Chervita, chervita se fue a pasear por todo el camino y se puso a saltar Chervita, chervita se fue a pasear de una sana hora que se propuso a cruzar Chervita, chervita se fue a pasear y vio una remorachar y quiso almorzar Chervita, chervita se fue a pasear y tuvo mucho sustar, un alfago Llega, muchas apuros para la pobre, llega ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!